Muy buenas amigos del cromo, bienvenidos a Don Cromito y Cromañón Yo soy Cromañón y estoy aquí para intentar entreteneros un rato con mis muñecos, mis cromos, mis colecciones y mis historias Venga empezamos Bueno, lo primero de todo, felicitaros las fiestas, felices navidades a todos Espero que hayáis pasado una buena noche buena y una buena navidad con una buena comilona Y por supuesto que Papá Noel nos haya traído muchos regalos y muchos cromos Bueno, pues espero que, como os digo, lo hayáis pasado muy bien Yo he estado tranquilito, así que no puedo comentar, poco más puedo comentar, vamos He visto algo de fútbol, ya sé que el fútbol ahora mismo está parado, pero he visto algo de la Premier Me vi un Arsenal-Liverpool o Liverpool-Arsenal, Liverpool-Arsenal era Bastante entretenido, la verdad que unos jugadorazos los que tienen estos equipos Así que bueno, pues no he podido ver mucho, como os digo, el fútbol está parado ahora mismo Pero bueno, algo he visto Lo segundo, el otro día os comentaba que tenía Mbappé presidiendo la mesa Ese Minix de Bandai, que son los muñecos nuevos que he descubierto Bueno, pues hoy tengo a Maradona, otro Minix de Bandai Aquí lo tenéis, Alpelusa Bueno, pues unos muñequitos que me han gustado y he comprado alguno No muchos, ya os digo que el otro día en Mbappé y este de Maradona Tampoco hay muchos en el mercado por lo que he estado observando, pero bueno Bueno, seguimos El otro día os dije que en este vídeo lo que íbamos a hacer era un recuento De los extranjeros de la real, esos extranjeros que estaba intentando reunir Para conseguir, bueno, pues crear esa colección Con un cromo de cada extranjero que pasa por la real sociedad Bueno, pues la verdad que estos días como he estado de fiesta Pues me puse a indagar un poquito en internet Mirando un poquito lo que me faltaba Y aunque os prometí que el siguiente vídeo iba a ser eso Pues la verdad que lo vamos a retrasar un poco, eh Pero no voy a dejar terminar el año Sin que llegue este vídeo Así que os prometo que el día 31 Vamos a ponerlo, pues no sé, si os parece bien a las 8 de la tarde Para que antes de cenar con vuestras familias Y antes de que celebréis el final de año Pues podáis ver el vídeo tranquilamente Vamos a ponerlo a las 8 de la tarde Sacaré ese vídeo Y así pues cumpliré eso que os dije Que íbamos a ver el vídeo antes del final de año, eh Pero ya os digo que he estado indagando en internet Y he comprado algunas cositas Algunas cosas que me faltaban Algunas me han llegado, otras todavía están en camino Y no me han llegado todavía, pero bueno, las veremos más adelante Entonces, pues bueno, lo que vamos a hacer en el vídeo de hoy Como os digo, es ver estas cositas que he comprado De esos cuadros de la Real que me faltaban Y además, además, el amigo Fernando de Barcelona Pues, perdona Fernando, Francisco El amigo Francisco de Barcelona Que es un asiduo mandándome regalos Ya me han mandado más de un paquete Los hemos visto aquí en el canal Desde aquí Francisco, pues te doy las gracias Por todos esos regalos que me han mandado Y que disfrutes de las navidades Espero que te traiga Papá Noel muchos regalos Y ya os digo que me han mandado este paquete Este contundente paquete Que he abierto antes para no volvernos locos aquí Ya sabéis que suelo tener bastantes problemas A la hora de abrir los paquetes y los sobres Así que lo he abierto Y bueno, la verdad que contiene un montón de cromos Que me han mandado de regalo Así que bueno, vamos a ver algo Vamos a ver algo para no hacer demasiado largo el vídeo Pues yo creo que voy a sacar uno de estos paquetillos Que ya veis que es contundente también, eh Hay mucho material aquí Mucho material que iremos viendo en diferentes vídeos Pero bueno Hoy para que no sea demasiado largo el vídeo No me explayé demasiado Porque ya sabéis que tengo carrete para rato Pues lo que vamos a hacer es ver estos Este pequeño pedido que hice De algunos extranjeros que me faltaban de la Real Sociedad Esto que me viene desde Vitoria Me lo manda Koldovica Al que le he hecho esta compra Esta pequeña compra Pues muchas gracias también Bueno, pues vamos a ver esto Y vamos a ver este Esta pequeña parte De todo lo que me ha mandado Francisco desde Barcelona, eh Bueno, pues no me alargo más No me alargo más Y empezamos a ver el material Para que no sea demasiado largo el vídeo Así que venga Vamos a ello Bueno, pues vamos a empezar Por la compra que he hecho Ya os digo Al compañero de Vitoria Vamos a ver Bueno, tenemos aquí un sobre Bueno, curioso No lo tenía Así que me viene bien para la colección Bueno Y vamos a ver Lo que tenemos por aquí Ya veis, como siempre Tengo probabilidades Para sacar A ver si sacamos el material Vale, aquí está Vale, dejamos el sobre por aquí Bueno Pues empezamos con Bauhan Bueno, este es un jugador Si no recuerdo mal David Bauhan Galés Creo que era Bueno No sé si se acaba de verlo por aquí No Sí, Galés, Galés De Rutland Vale Pues este No lo vi yo jugar mucho La verdad que fue la temporada Bueno, una de las temporadas En las que la Real Sociedad Militó en segunda división No seguí mucho yo por aquel entonces Los partidos de la Real Sociedad Y no lo vi jugar mucho A Bauhan Pero bueno Un jugador que lo recordaba Y que sabía que había pasado Por la Real Sociedad Y del cual no tenía cromo Así que bueno Un cromo que incorporamos A la colección Tenemos a Delibasic Este viene a ser yo creo que de la misma época El cromo La Liga 2008 No, no, no La Liga 2008 Y este era de Sí, la Liga 2008 Pues sí, sí De la misma época Ya os decía yo Delibasic Y este es otro de esos jugadores De Montenegro Serbia Montenegro Que tampoco Pues vi jugar demasiado Pero bueno Drame Otro Defensa Francés Drame Bucari Bueno Este es De la Liga Del 2009 2009 2009 Bueno Ya veis que son más o menos Todos así De la misma época Tenemos a Nekati Bueno Este fue un jugador Turco Que vino a la Real Sociedad La verdad que un jugador Del que se hablaba En su momento Pues que Su estado físico No era el más aceptable Para el 2009 Pero bueno Se convirtió en un jugador Pues muy querido Por la afición Nekati Nekati Ates Conocido por todos Como Nekati Pues ya os digo Que la afición Se ganó rápidamente La afición Y aunque era un jugador Que bueno Pues no No estaba en sus mejores Momentos físicos La verdad que le sobraban Algunos kilos Pero bueno Pues Estuvo ahí Jugando en la delantera De la Real Sociedad Este era otro De los extranjeros Que me faltaba Tenemos a Abreu Que vamos a decir De Abreu El uruguayo Un jugador Que ha pasado Por infinidad De equipos No sabía decir Cuántos Abreu Famoso Aquel vídeo En el que Bueno Parecía que iba a meter Un gol La puerta vacía Y terminaba fallando El gol Abreu Ahí va Que se me cae Abreu Bueno Pues otro De esos Míticos extranjeros Que ha pasado por la Real Sociedad El que no tenía Cromo Y bueno Pues lo mismo Tenemos 2009 Y otro cronito Que se suma A esa colección De extranjeros Este otro No es extranjero Pero lo tenía El vendedor Y era un Marcos Un cromo De un jugador Que no tenía Ningún cromo Marcos García Barreno De Ibiza Bueno Este no es extranjero Pero no tenía Ningún cromo De este jugador Que había pasado Por la Real Sociedad Y bueno Pues decidí comprarlo También Y este otro El cromo Elite De jugo Que no lo tenía No lo tenía Desde hace Prado de 23-24 Y bueno Pues que aproveché También para comprarlo Y ir completando Esa colección De megacrack Que bueno Pues un cromo Interesante De un jugador Que ya sabéis Que a mí me gusta mucho El japonés Cubo Que bueno Que parece que tiene Una oferta potente Ahora Del Manchester United Para abandonar A la sociedad Y ya veremos A ver qué pasa Bueno Y ahora vamos Con este paquetito Del paquete contundente Que me han mandado El amigo Francisco De Barcelona Os digo Un asilo Mandándome cosas Se lo agrade Ya que permite Que mi colección crezca Y además Pues tenemos aquí Material para los vídeos Así que bueno Pues vamos a ver Si no me agargo mucho Con estos Porque es un buen Número de cromos Son cromos Ya veis Adrenalin De la temporada 21-22 Y bueno Pues ahora mismo No me acuerdo Lo que tengo Y lo que no tengo Eso vamos Entonces Bueno De momento Vamos a ver Todo lo que me han mandado Y haremos recuento Ya haré recuento Más adelante De lo que tengo Y lo que no tengo Bueno Empezamos Pere Milla Actualización Del Elche Nuevo fichaje Perdónad Otra vez La energía Ya sabéis Que a estas horas De la mañana Pues bueno Este aquí El Ponte Del Elche Nuevo fichaje Abumellan Del Barcelona Bueno Interesante Este cromo De Abumellan Carlos Soler Supercrack Del Valencia Carceler Ídolo Del Cádiz Pau Torres En el Villarreal Rafa Mir En el Sevilla Rafa Mir Del cual Leí ayer en internet Si no me equivoco Que está pendiente De a ver si vuelve Al Valencia Bueno Nacho Vidal Dos Asuna Yene Capitán Del Getafe Yáñez Del Getafe Portero Estupiñán Del Villarreal Musa El jugador americano Del Valencia Cherisev El jugador ruso Del Valencia También Dimitrovich Portero del Sevilla Gran portero Además Diego Rico De la Real Sociedad Bueno Interesante El cromo de Diego Rico Porque no me suena tenerlo Golos Abel De la Real Sociedad Álvaro García Del Rayo Vallecano Pate Cis Del Rayo Vallecano David García Dos Asuna Bueno Nacho Vidal Otra vez No esté bien repetido Así que bueno El escudo Dos Asuna Greif Del Mallorca Bueno El portero Malsa Del Levante Radolla Del Levante También Milla Del Granada Aquí vienen dos Montoro Del Granada Y Neva Del Granada Seguimos Con el Getafe Yene Capitán Bueno Otra vez repetido Lucas Pérez Del Elche Ya sabéis ahora En el Deportivo De La Coluña Si no me equivoco El Radavaria Del Leche Portero Casilla Portero de Leche También Nolito En el Celta Erigo Gran jugador Nolito También Burillo En el Celta Erigo Andone Del Cádiz Lozano Del Cádiz Canales En el Betis Bueno Pesela En el Betis También Y terminamos Con una cartita De Joao Félix En el Atlético Madrid Bueno Ya os digo Que son cartas De Adrenalin De la Temporada 21-22 Tendré que hacerle cuento De todos estos cromos Bueno Pues a ver cuáles son Los que tengo Y los que no tengo Pero bueno Pues desde aquí Vuelvo a repetir Muchas gracias Francisco Por ese regalo que me haces De estos cromos Pues que vienen bien Para Bueno Para completar mi colección Y bueno Para tener material Para hacer estos vídeos Con los que Bueno Pues luego disfrutáis vosotros Así que Muchas gracias Bueno Pues una vez que hemos visto ya Cuáles son esas últimas Incorporaciones De esos jugadores De esos extranjeros De la nueva sociedad Que todavía me faltaban Para completar la colección Ya os digo que todavía Hay alguno en camino Que no ha llegado todavía No sé si dará tiempo A que llegue Antes de De que os rabe el vídeo Con la Bueno con el resumen Un poco De lo que he conseguido Reunir a lo largo del año Ya os digo Un vídeo que publicaré El día 31 A las 8 de la tarde Como estreno Para que Antes de que finalice el año Eso es Antes de que finalice el año Este año 2023 Podáis ver Cuantos Porque ya os digo Que no lo he conseguido No he conseguido Como me propuse Completar esa colección De un cromo De cada extranjero De la gran sociedad Que ha tenido su historia No lo he conseguido Pero haremos el recuento Y veremos Si es lo que me falta Y a ver si Pues bueno Por lo menos el año que viene Pues me propongo El intentar conseguirlo Hay algún cromo Que he estado mirando Y va a ser complicado Porque no lo encuentro Por ningún lado Pero bueno Yo de momento Haremos el recuento Y os prometo Que veréis el vídeo Antes de que finalice el año Hemos visto también Algunos cromos De la temporada 21-22 Adrenalin Que me ha mandado El amigo Francisco de Barcelona Y bueno Pues espero que os haya Gustado el vídeo de hoy No es lo que os había prometido Pero ya os digo Que antes de que finalice el año Lo vamos a ver Es el resumen De los extranjeros O de los cromos De los jugadores extranjeros De la Real Sociedad Bueno pues que Los que tenéis fiesta estos días Pues disfrutéis Del tiempo libre Los que tenéis que trabajar Pues bueno Ánimo Que ya queda poquito Para acabar el año Y nada Que si os ha gustado el vídeo Pues dadle a like Si no os hais suscrito Suscribiros Y que como os digo Os digo Nos vemos en unos días Con ese vídeo Resumen de los extranjeros De la Real Sociedad Así que venga Hasta pronto